¡Ah, te dejo un emparedado para que comas! Gracias, cielo. ¡No inventes! ¡La fiesta de Riz! ¡Merecer! ¡Es la última corbata que tenía limpia! ¡Acabo de comprarte un paquete de doces! ¡Ya me la sacaré! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Ay, por amor de Dios! ¡Riz a sonar la nariz con mi camisa! ¿Por qué Dui puso sus calzones sucios en mi almohada? ¡Y uno de ellos usó mi calculadora científica para abrir un cartón de jugo! ¡No cierren la boca! Su madre tiene nueve meses de marzo, ya está bastante estresada y no necesita todos estos gritos. ¡Oye, ¿sabes qué? Ya sé cómo resolver esto. Solamente nos iremos dos días. Antes de que nazca el bebé, tendremos al menos un fin de semana de paz y silencio. Si nosotros... ¿Recuerdas el plan? En cuanto se vayan, subo a Riz a un autobús a ver a su abuela en Canadá. Después de clases, dejo a Malcolm en casa de Stevie y Dui se queda conmigo. ¡Te ganaste el premio gordo! ¿Por qué nos están separando? Porque solo así el juez nos dejó salir de la ciudad. Ah, ok. Que se diviertan en la escuela, tontos. Les enviaré una postal desde Whitehorse. Riz, piénsalo. Tardas 26 horas en llegar y 26 horas en volver. Tu mochila está llena de comida y nadie le avisó a la abuela. Un momento. ¿Estaré todo el fin de semana en el autobús? Ah, por fin llegamos. No puedo creer que me hicieran caminar estos últimos 100 metros. Créeme, el servicio de ballet, aunque sea ballet de cortesía, es un fraude. Bienvenidos a Tortolos, escape para parejas. Wow. Hola, tenemos una reservación. Puede darnos rápido nuestra habitación, me urge ir al baño. Otra vez. Lo siento, pero la habitación que reservaron ya no está disponible. ¿Dieron nuestra habitación? Lo siento, señor. Llegaron cuatro horas tarde y no llamaron. Tú por mi esposa. Tuvimos que parar cada 15 kilómetros porque tiene que hacer pipí todo el tiempo. Yo no tengo que hacer pipí todo el tiempo. Descuiden, creo que les encontraremos algo. No sé si leyeron nuestro panfleto, pero este es un escondite romántico para parejas. Sí, sabemos lo que es. Veré qué puedo hacer. Tengo que sentarme. Angela. Sí, Warren. Sí. Lo siento mucho. Tenía que sentarme. No, no se fijen. Pueden apagar la chimenea. Subo como cero. Muy bien, hombrecito. Tendremos un fin de semana de diversión por delante. Mañana temprano hay jazz en el mercado. Luego pasarán un retrato íntimo de Sandra Bullock y mañana en la noche hay improvisación en el parque con un giro político. ¿Es divertido? Creo que solo quiero jugar. ¿Jugar? Claro, podemos jugar en algún momento. ¿Por qué no empiezas con eso? Pero jugar juntos. ¿De qué hablas? Juguemos el fuerte. Pues no tengo un fuerte. Tengo quién es el culpable, pero es edición de colección sin abrir. Si quieres puedo mostrarte una foto. No, no sé si tienes juegos del fuerte. Si es uno. ¿Nunca jugaste fuerte con tus amigos cuando eras niño? Claro que jugué. Tenía amigos. Muchos amigos. Claro. Y estás enano. Te voy a enseñar. Buenas tardes, habla Mel Jenkins de las líneas terrestres Transway. No sé cómo decirle esto. Estaba cuidando a su hijo como me lo solicitó, pero cuando llegamos a la autopista, él entró al baño y, bueno, debió haber bajado por la ventana en movimiento, recorriendo 90 kilómetros antes de notarlo. ¿Qué? ¿Cómo pudo hacerle eso al hijo que más quiero? El único hijo que he amado. Está tirado en una zaca en alguna parte. Bueno, llamaré a la tienda de ataúdes. ¡Adiós! Fiesta gigante esta noche. Fiestón gigante esta noche. Lo sabía. Sabía que si volvía te vería aquí. No se puede confiar en ti por cinco segundos. Deja un fin de semana. No, escucha. No le digas. Un momento. ¿Qué haces tú aquí? Yo vine a cuidar la casa de las cosas malas que harías. ¿Qué hay en la bolsa? ¿Velas? ¿Fresas cubiertas de chocolate? ¿Sinfonía de amor? Por Dios, eres gay. No lo soy. Mira, no supongo... Lo suponía. ¿Cómo lo hice? Pero convencí a Katy McColsky de que viniera esta noche. ¿Katy McColsky? Estoy impresionado. No sale de su casa por nada menor a segunda base. Exactamente. Por eso necesito la casa sola. Lo siento, Malcolm. Ya estoy comprometido con la fiesta. Chris, ¿has visto suficientes películas de adolescentes para saber que no resultará? No solo las he visto, las he estudiado y encontré su equivocación fatal. En todas las películas, la fiesta era el sábado en la noche. La mía, el viernes. Eso me da un día extra para rellenar la piscina, reemplazar las cosas de cristal, regresar el odómetro y devolver los cadáveres a la tierra. No me hagas esto, por favor. Te haré un favor. Trataré de mantener el armario del frente privado todo lo que pueda. Habíamos reservado una habitación de lujo. No, madame. Esta es la durmiente Petit. Gracias. Se lo agradezco mucho, ¿sí? Gracias. Gracias. ¿Para qué te dan un número de confirmación si no respetan tu reservación? No te enfades con ellos, no fue su culpa. Ah, entonces fue culpa mía. Yo no dije eso. Al menos tenemos vista al estacionamiento. En casa tengo que torcerme el cuello para ver el auto. Oye, ¿sabes qué? Sea cual fuere la habitación que nos tocó, tratemos de aprovecharla. Estamos aquí, tenemos un poco de tiempo solos, así que tratemos de aprovecharla. Quiero servir. Sí, claro. Ay, perfecto. Prometieron una bañera en forma de corazón y esta bañera tiene forma de bañera. Ay, por amor de Dios, ¿quieres calmarte? Oye, sé que estás embarazada, sé que estás incómoda, sé que estás hinchada y esponjada, distedida e inflada, pero tienes que dejar de quejarte, por Dios. Discúlpame si soy una carga. En otras tres semanas ya no tendrás que sufrir con esto. Eso no lo sabemos. ¿Qué dijiste? Dije que tienen botes con remos. No, dijiste que no lo sabemos. Pero Hal, Hal, sí lo sabemos porque te hiciste la vasectomía. Sí, es cierto. Ay, por Dios, no te la hiciste. Fue una mentira. ¿Una chiquita? Hal, te sentaste sobre bolsas y llero por tres días. Sí, pero por lo menos me calmé. Hal, lo habíamos discutido, estuvimos de acuerdo. No, tú estuviste de acuerdo. Yo no quería la vasectomía. Hay muchos otros métodos. Oh, sí, sí funcionan. Tenemos un hijo del método de ritmo, nuestro hijo del diafragma, nuestro hijo del condón, así, y nuestros dos hijos de abstinencia. Lois, ¿no estás entendiendo lo extraordinariamente preciosas que son estas partes para mí? Sí, preciosas Hal, no seas payaso. Tú no eres de esos. Pero sí, pero sí la... O sea, ¿no te quiten los huevos, loco? ¿No es como los animales que les quiten los huevos? ¡Jamás fuiste de esos! Cuando se trata de estos, todos somos de esos. C, cuatro. Atinaste. E, cuatro. Atinaste. Oigan, ¿quieren venir a una fiesta a mi casa? Será increíble. Tengo todo el fin de semana. ¿El fin de semana? Lo que oíste, 48 horas sin supervisión. Todo se vale, libertad completa. Qué interesante. Servirá. Con cuidado. Empiecen a bajar el equipo. ¿A bajar, vamos? Ah, caracas. ¿Qué rayos es esto? ¿Por qué esa basura? Mira, esto es lo que pasará. Tenemos unos negocios privados que hacer. Esta será nuestra cochera las próximas 48 horas. No te acercas y no preguntas nada. Nos iremos antes de que vuelvan tus padres y no se enterarán de que tú nos invitaste. ¿Qué están haciendo? Oye, acaban de explicarlo muy bien, pero solo podía escuchar mi corazón. ¿Lo ven? Los dos están hablando y eso no me gusta. ¡Para hacer drogas! O les remuevo algo que lo haga físicamente imposible. ¡Ay! ¿Hijal? Y esa no es la peor parte de la operación. Una vez que abren tu monedero, sacan la manguerita de los soldados, la ponen en la mesa y ¡chap! Y no siempre le atinan a la primera. ¡Chap, chap, chap! ¿Quieren otro trago? Sírvanos. Van tres horas desde que se apoderaron de la casa. Hasta ahora ha habido varios incendios, me lanzaron una botella y me han amenazado de muerte. Por otro lado, no han dejado de adular el aderezo de frijol de Ruiz. Así que la fiesta todavía puede salir bien. ¿A Eddie le gustó el salmón? En una hora tendrán que tirar un barril de 100 litros de, bueno, una cosa. Háganlo rápido, no llamen la atención y no respiren mientras lo hacen. Oye, una cosa es que nos digas que no nos metamos, pero si nos obligas a... Está bien. Oye, Donnie, ya casi se inflan los sufles. ¿Quién es? No sé, es... Ay, no. ¿Quién pidió una chica? Yo no la pedí. ¡Cati, hola! Hola. No me dijiste que había otros chicos. Bueno. Solo porque leíste algo en la pared del baño no significa que sea cierto. No, oye, estos son mis primos. Bueno, amigos primos, vinieron inesperadamente, entonces este no es un buen momento. Obviamente no, todavía podemos hacerlo de la cena y la charla. ¿Por qué no? La chica tiene clase. Gracias. Cati, escucha, tienes que confiar en mí esta vez. Oye, deja que se quede. Sí, ya está muy bien. Ah. Bueno, mínimo, Duila está pasando bien. ¡Aquí estás! ¿Y ahora qué? Nunca me habían encontrado antes. Es porque sabes esconderte muy bien. Sí, debe ser eso. Solo póngala donde sea. Me costó mucho trabajo encontrarlo. Imaginará que no lo piden mucho siendo un hotel para parejas. Ajá. No estoy seguro de cómo se usa esta cosa. Así que lo descubrirá. Ay, por Dios. Llevo 30 años aquí y jamás había hecho esto. Vemos toda clase de parejas en este lugar, pero nunca había visto... Así claro, gracias. Yo lo terminaré. Bien por mí. Tengo que ir a la 318 para llenar la bañera con pétalos de rosa. Ay, brazo, cinco puntos para Choc. Bien, bien. Entrepierna, 50 puntos. Bien hecho, Randy. Choc, Randy, hay que poner el catalizador. Terminaremos de jugar después. No te rindas, Randy, no has perdido. Sí, sí. Ahora sí parece fiesta. ¿Estás bombeando? Esto es una situación de rehenes. No. Chris, ¿sabes lo que es el síndrome de Estocolmo? Empiezas a identificarte con tus captores. ¿Cuáles captores? Ellos me salvaron la vida, amigo. Porque decidieron no asesinarte. Es lo mismo. Nos convirtieron en cómplices de algún delito. Tienen una ducha descontaminante afuera de la cochea y la pobre Katy debe estar completamente traumada. No sé dónde está. Nunca me perdonaré por meterla en esto. Tenemos que hacer algo. Relájate, Malcolm. Varios de ellos son muy agradables. Deja que la tremenda Wanda te lea la mano. Oye, no podemos solos con esto. No sabemos cómo tratar con un montón de criminales. Necesitamos ayuda. ¿Qué es el Malcolm? Sentimos haberte traído desde el rancho. Esto será sencillo. ¿Todos están ahí? Sí, bueno. Uno está en la habitación con Katy. ¿Quién es Katy? Es una cita. ¿En serio? ¿Qué harás? ¿Cómo los vas a sacar? Oye, oye, tranquilo. Hay que pensar bien las cosas porque lo haremos delicadamente. Cuando tratas con una situación psicológica compleja debes tomar en cuenta todas las posibles ramificaciones. ¿Donny? ¿Francis? ¿Qué haces aquí? Creí que estabas en Alaska. No, ahora trabajo en un rancho. ¿Tú qué haces? ¿Sigues trabajando? ¡Ah, pero! ¿Por qué no supuse que se conocían? ¿Kelsis? No, se volvieron de karaoke. Ay, esta ciudad. Por cierto, esta es la casa de mis padres. Ellos son mis hermanos. Sé que no lo sabías, pero cuando tú y tus amigos se apoderaron de la casa los espantaron. Así que llévate esto a otro lado. Sí, ¿sabes qué? Eso suena un poco difícil. Entonces, no. Oye, entiende. Sé que no quieres que llame a la policía, ¿o sí? Y no querrás que se enteren de quién derribó la torre de agua. Eso lo hiciste tú, Francis. ¿Sí? Entonces, les diré del puente de la autopista. Eso lo hiciste tú. ¿El autografado? ¿El drenaje? Todos tuyos. De acuerdo, bien. Quédense aquí y estaremos adentro. Para lo que sea. Ah, creo que les dimos mucho en qué pensar. Ok. Han. Me pareció ver una araña. ¿Podríamos resignarnos y salir en la mañana? Creo que sí. ¿Todavía quieres el desayuno revitalizante? Bueno, es necesario. No soy muy viejo para jugar, Parchi. La caja dice de ocho años en adelante. Bueno, estoy justo en medio de eso. ¿Qué rayos es esto? Acabamos de hacer que se duerman. Ustedes ni siquiera deberían estar aquí y dar una pijamada para mayores de edad. ¿Quién es esta gorda? De acuerdo, se acabó. Quiero a todos fuera de aquí. ¡Pronto! Oye, nadie nos dice qué hacer. Tiene razón. Ray, mejor bájalo. No tiene excusas. Tú y tus amiguitos tendrán muchos problemas. ¡No! El apartamento de Craig es bueno para escondernos. No podemos abandonarlo aquí. Dui, aprendí algo importante en la militarizada. La vida de la mayoría vale más que la del inútil. No, ayer nos pintamos la cara y no piensa abandonarlo aquí. Dui, no podemos hacer nada. ¡No! ¡El esquiviero, no! Yo sé qué hacer. Siete minutos para salir. ¿Llevas el jabón, el juego de costura y la papelería? Todo, también el shampoo y el lustrador de zapatos, pero no encontré los gorros de baño. Yo los tengo. Bien. ¿Vienes? No, esto es ridículo. Vinimos hasta acá para pasar un fin de semana tranquilo y romántico y estamos más tensos que en la casa. Ya no podemos hacer nada al respecto. Claro que sí. Tenemos siete minutos, ya los pagamos y los usaremos. ¿Cómo? Bueno, porque antes de irnos no nos hacemos un favor. Y más vale hacerlo bien porque no tendremos otra oportunidad como esta en 18 años. Bueno, creo que puedes convencerme de tener un buen gesto. ¿Me sobas los pies? Me encanta sobarte los pies. ¿Qué puedo hacer por ti? Deja a mis amiguitos en paz. De acuerdo. ya valió. Ya valió. Cuando se ven así, loco, ya valió. señor. Señor, su salida fue hace dos horas y necesitamos la habitación. ¿Hola? ¿Qué rayos crees que haces? Será mejor que se vayan ahora. ¿Qué rayos crees que haces? No sé con sus mamás. Oh, llamaste a mi mamá. ¿Mamá? ¿Qué haces aquí? No sabes lo avergonzada que estoy de tu comportamiento y me pregunto qué hice mal. Tu padre y yo tratamos de darte la mejor vida posible y así es como nos pagas. Mamá, no eres mi dueña. Yo tomo mis decisiones. ¿Estas son tus decisiones? ¿Esta es la vida que elegiste? ¿Quién cumple tu turno en la tienda de trajes? Viejo, ahora sí te atraparon. No cantes Victoria David Allen Ferguson. Créeme, todos tus padrastros se van a enterar de esto. Despídete de tus amigos y corre al auto ahora inútil. Bueno, hay que recoger todo esto. ¿Ya vámonos a otro lugar? Se me olvidó de lo bien que se siente acusar. Sí, todo estuvo bien. Ya saben, aburrido, callado, aburrido, divertido, pero aburrido. Mírenle aquí recogí en la estación de autobuses después de no haberlo visto desde que lo vejé. Canadá estuvo maravilloso, traje bananas para todo el mundo. Si quieres saber la verdad. Mejor no. Mejor. Ah, ok. What the fuck? No.